Hola, ¿David se me escucha bien? Muy bien, pues sí, ya nos dan el ok desde los audiovisuales. Pues voy a pasar a presentar a nuestra ponente de hoy. Lo primero, quería agradeceros a todos vuestra asistencia, a vosotros y a los que nos están viendo por streaming a través del canal de YouTube de Isidro de Loto Roja. Y bueno, como todos sabéis, hoy tenemos el placer de contar con la profesora María Pilar Mercader Moyano. Bueno, ella nos va a hablar sobre la rehabilitación de coeficiente de edificios y de barrios, el reto de hacer sostenible nuestro parque construido como instrumento de adaptación al cambio climático y salida de la crisis del sector de la construcción. Bueno, creo que es una ponencia muy interesante, que ella, pues, con mucho gusto nos ha tenido el placer, tenemos el placer de contar con ella y de que se ha desplazado desde Sevilla hasta aquí solamente para este evento, con lo cual, de verdad, que muchísimas gracias, Pilar, por aceptar. Simplemente unas palabras sobre nuestra ponente de hoy. Ella es doctora arquitecta y profesora arquitecta titular del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura desde la Universidad de Sevilla. Además, es máster en Pedicación y Reparación de Edificios y también máster en Patrimonio Histórico. Ha sido arquitecto municipal de Fuente Palmera, Córdoba, y además también arquitecto del Servicio de Conservación de la Regeneración de Organismo de Sevilla, y a lo que le da una experiencia importante como especialista en Patología de la Edificación, Realización de Edificios y Construcción. Bueno, ella también es experta en edificios de energía casi nula, en todo el tema de edificios energéticos, y precisamente al hilo de esto es directora del Máster de la Universidad de Sevilla en la Realización Eficiente de Edificios y Barrios. Creo que, sin falta, relacionada con el tema que vamos a tratar hoy y sí, un tema muy apasionante. Además, lleva ya cinco ediciones siendo la directora del Congreso Internacional en Construcción Sostenible y Soluciones y Coeficientes, a la que, bueno, ha habido bastante gente de instituto que ha ido en las últimas ediciones y me consta que es un congreso muy interesante. Bueno, también tiene diferentes experiencias internacionales, coordinación con la Universidad de Buenos Aires, tiene distintas tesis doctorales cotuteladas con esta universidad, y, bueno, creo que, en fin, está claro cuál es su ámbito de trabajo, su especialidad y los méritos que la amparan. Así que muchísimas gracias por aceptar de nuevo y te doy la palabra para que nos cuentes todo lo que quieras contarnos sobre esto. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, por esa presentación y todas estas cosas tan bonitas que has dicho de mí. Gracias al Instituto Eduardo Torroja, a su directora y en especial a Francisca Puertas por invitarme a participar en estos seminarios que son tan interesantes. O sea, es un gran honor para mí poder estar hoy aquí con vosotros ante este público y también ante los que puedan verme por streaming. En efecto, yo espero que la ponencia de hoy os sea de utilidad y lo que he venido a contaros es, desde mi punto de vista como profesional, arquitecta, como docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y como investigadora, cuál es el reto que supone para mí hacer más sostenible nuestro parque construido, hacer como un instrumento de adaptación al cambio climático y también el reto de hacerlo como una perspectiva de salida profesional de la crisis del sector de la construcción. De ahí que el título lo ha llamado el reto de la rehabilitación ecoeficiente de edificios y barrios. Bueno, pues me gustaría empezar con esta diapositiva de la cumbre de París, el 12 de diciembre del 2015, los humanos rechazan los combustibles fósiles. En esta cumbre, 185 países presentan planes climáticos representando aproximadamente el 97% de la población mundial y un 94% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, disminuir o mantener la temperatura global muy por debajo de 2 grados centígrados, 3,6 grados Fahrenheit. Las ciudades en esta cumbre acuerdan encumbrar los gases de efecto de invernadero tan pronto como sea posible. Este objetivo estará englobado dentro de un objetivo mundial para el 2011, que será el de conseguir carbono neutro. ¿Y qué significa conseguir carbono neutro para el 2100? Pues que las únicas emisiones que se permitan serán aquellas que puedan ser absorbidas por los sumideros de la tierra, como son los bosques, los humedales y los océanos. Para mí, este acuerdo podía quedar reflejado con una frase de Albert Einstein, que no sé una voz y no un eco. Y eso es lo que pretendo hoy también aquí. Fijaros, una ciudad tan bonita como la de Madrid, una imagen como la que tenemos de noche, la Plaza Callao, están iluminadas las avenidas, los locales comerciales, carteles, en fin, me parece una imagen muy bella de una ciudad como la de Madrid de noche. Sin embargo, podemos observar cómo las zonas urbanas son las responsables del 75% del total de las emisiones globales de efecto invernadero. Por tanto, si queremos lograr esos objetivos de permanecer por debajo del límite de 2 grados centígrados del calentamiento del planeta, tenemos que eliminar las emisiones de CO2 de las zonas urbanas para el 2050. Pues bien, para ello se establece una ruta crítica hacia el 2050, que consiste en lograr una serie de metas, una serie de objetivos, progresivamente, para ir acercándonos a este fin, denominado Metas para el sector de la construcción mundial, y que comienza en el 2016, con fines al 2050. En este gráfico vamos a representar el consumo de energía del sector de la construcción a nivel mundial, y vamos a darlo en unidades de medida que son las usadas en los Estados Unidos, en el Departamento de Energía, para hablar mundialmente del consumo energético, que son los cuadrillones o mil billones de unidades térmicas británicas por año, lo que equivale aproximadamente a unos 1.055, esas julios, en el Sistema Internacional de Merida. Fijaros, poniendo el límite en el 2016, antes del 2016, teníamos esto, teníamos, voy a dar el gráfico, una gran cantidad de consumo, por encima de 100, de consumo de combustibles fósiles que emiten CO2 a la atmósfera, y una pequeña parte, representada por el color guis clarito, de una energía más limpia que no emite CO2, representando esta línea verde, el consumo de energía del sector de la construcción mundial. ¿Qué es lo que queremos para el 2050? Bueno, el objetivo es llegar en esta franja gris a lograr edificios CO2 neutros. Para ello, paulatinamente, tendríamos que ir logrando una reducción en la energía anual en un 1,25%. Es decir, esta línea verde tendría que ir bajando poco a poco por año en un 1,25%. Pues bien, aun cuando logremos que los edificios de nueva planta sean edificios de energía casi nula para el 2020 o el 2050, estos solo representan una minoría del parque construido, como podemos ver en la gráfica. Aproximadamente, casi la misma cantidad correspondería a edificios preexistentes. Por tanto, está claro que tenemos que seguir estudiando métodos para lograr disminuir esas emisiones de CO2 a través del parque construido, a través de la rehabilitación de edificios. Bueno, voy a poner con dos diapositivas, o tres, tampoco me voy a extender mucho, en los antecedentes normativos, porque son la base o el apoyo en los que investigaciones, tanto doctorales como de proyectos de investigación a nivel internacional, nos basamos para ayudar a las políticas europeas al cumplimiento de esos objetivos. Por tanto, remontarnos quizás a los objetivos del año 92, con la cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que realmente es de donde tiene el comienzo, y empiezan a surgir directivas europeas que van encaminadas a cumplir esos objetivos establecidos, mediante el establecimiento de documentos reconocidos y normativas. Si nos centramos en España, y hablo de España como país que se engloba dentro de los climas templados, que esto será importante porque es otra de las claves dentro de mis investigaciones, el vincular a España con otros países de similares climatología, de similares características, para que podamos conjuntamente luchar por un objetivo mundial, aprovechar las sinergias y ir de forma más rápida hacia ese objetivo común. Bien, pues en España empieza a haber un cambio en el campo normativo y empiezan a surgir herramientas que permiten certificar la eficiencia energética de los edificios. ¿Con qué fin? Bueno, pues no con el fin de que muchos estudios de arquitectura cerrasen en ese momento porque eran incapaces de ponerse otra vez a estudiar tal cantidad de normativas, sino con el fin de hacer un diagnóstico, un diagnóstico del parque construido. Tenemos que saber qué es lo que tenemos para poder dar una solución adecuada que responda a las necesidades. Pues bien, eso es lo que queríamos, rehabilitar o lo que se pretende rehabilitar de una forma sostenible y eficiente. Bien, lo que al campo normativo se refiere, bueno, después también del año 92, pues habría que recordar un año más tarde, en el año 93, a la decisión que motivó la implicación de todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea instaurando y aplicando programas de rendimiento energético en el sector de la construcción que iban a ayudar a limitar esas emisiones de CO2. O bien, a la adhesión al protocolo de Kioto del Consejo Europeo con el que se iniciaban medidas encaminadas a cumplir esos objetivos, atendiendo también a la importante repercusión que tenía en el consumo de la energía y, por ende, las emisiones de CO2 del sector de la vivienda y de los servicios, va a surgir la Directiva Europea del año 2002 que fomenta la eficiencia energética de los edificios de la comunidad mediante el establecimiento de una metodología de cálculo y unos requisitos mínimos de eficiencia energética tanto en edificios nuevos y, poco a poco, incorporando aquellos que tuvieran objeto de reformas importantes y, más tarde, la rehabilitación. Aquí es cuando se introduce por primera vez el concepto de certificado energético de un edificio calculado con arreglo a una metodología que ellos mismos preestablecían. Bien, pues abordando la normativa europea y española podríamos decir que el camino que marca esa Directiva Europea primogénita se va a dividir en tres líneas principales de acción. La primera línea, y hablo de esto porque vuelvo a repetir que vamos a apoyar cada una de estas directivas desde los trabajos de investigación, permite o consiste en un endurecimiento de la normativa preexistente. Todos sabéis que la primera normativa que hablaba a condiciones mínimas térmicas de los edificios pues entró en el año... Era la NB-79 y, por tanto, hasta el año 80 pues no empezó a entrar en vigor. Y, sin embargo, con ella, más tarde, va a aparecer en España el Código Técnico de la Edificación. A ver un momento que me voy a... Sí, ahora. El Código Técnico de la Edificación con el objetivo de progresivamente lograr productos más eficientes. Con ello también surge el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios que lo único que iban a permitir o iban a controlar era precisamente establecer esas exigencias que debían cumplir los edificios en relación con las instalaciones relativos a la seguridad, estabilidad y habitabilidad que se exigían tras la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de Edificación. La segunda va a ser la creación de una metodología de cálculo que va a intentar mejorar la eficiencia energética de esos edificios con una escala de calificación a nivel nacional. Para cumplimentar esa medida surge el Real Decreto 47 del 2007 donde se propone un documento reglado que acredite precisamente la veracidad de esa calificación surgiendo en este caso el Certificado de Eficiencia Energética. La tercera medida va a estar relacionada con la mejora de la eficiencia energética de las viviendas existentes. En ese momento surgían un 90% de las edificaciones que surgían del parque de edificios existentes. ¿Cómo? Bueno, pues mediante la promoción de unos edificios que mejorasen las exigencias mínimas impuestas por esa normativa obligatoria con unas medidas que van a ser muy similares a las de Nueva Planta. Como medida o como reflejo de esta medida empieza a surgir anualmente una orden de incentivos que va a fomentar el desarrollo energético sostenible. Con la directiva del año 2010 que deroga parte del 2002 se pretende obtener de manera periódica edificios más eficientes y fomentar la utilización de sistemas sostenibles. Destacar, por la relación que guarda con la ponencia de hoy la directiva que en cierta medida habla de edificios de consumo energético casi nulo. Todos sabéis ya que es aquel edificio con un nivel de eficiencia muy alto en el que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida para lograr unas condiciones óptimas de habitabilidad debería estar cubierta fundamentalmente por energía procedente de fuentes renovables ya sea in situ o en el entorno más próximo. Respecto a la certificación energética de los edificios se establece que velarán los Estados miembros por su cumplimiento mediante la obligatoriedad en esos edificios que se vendan, alquilen o construyan. Finalmente surge la Ley 8 del 2013 que trata sobre la renovación, regeneración urbanas y rehabilitación que también guarda en relación con una de las tesis doctorales de las que hablaré y el Real Decreto 56 barra 2016 referente a las auditorías energéticas. Todo este es un poco el aspecto normativo o un resumen del campo normativo que fomenta o que potencia los trabajos que tenemos. Bien, pues ¿cuáles son las expectativas? Dentro de esas expectativas tenemos que, no olvidemos que la más inminente sería el cumplir con los objetivos del Horizonte 2020 para la comunidad europea que consistía en disminuir en un 20% las emisiones de CO2 en un 20% el consumo energético e incrementar en un 20% esa energía renovable. Bien, pues la situación de proyección normal reflejada aquí en la línea naranja pues hablaba de 1.842 millones de toneladas equivalentes de petróleo o sea, la proyección del año 2007. La proyección más reciente de estos estudios pues hablaba de que se había logrado descender en 164 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Sin embargo, aún para lograr ese objetivo en el año 2020 tenemos que conseguir disminuir hasta 368. Es decir, todavía queda mucho camino por recordar. Pues bien, esta tabla o este gráfico que he venido actualizando desde mi tesis doctoral en el año 2003 cada uno de los doctorandos que he dirigido en cada proyecto de investigación he solicitado que se actualicen los datos se obtienen de las fuentes estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y muestra los datos a nivel nacional de cuál es el parque construido que tenemos. Pues bien, según los datos establecidos tenemos un total de 18.083.685 viviendas residenciales habló de viviendas principales como viviendas residenciales donde vive la gente este cuadro no incluye la segunda residencia lo que haría subir ese valor de 18 millones a 25 millones y pico bueno, pues un parque que precisa de su adecuación. Aquí hemos dividido por franjas en función de la edificación también tiene su porqué anteriores a 1940 de 1941 a 1960 de 1961 a 1980 hasta el 2000 y del 2001 hasta el 2011 que es la última actualización publicada por el Instituto que la saca cada 10 años y todavía no ha salido la que pueda actualizar esta tabla. Bueno, pues ¿qué marca? A nosotros nos interesa qué edificio tenemos que saber por dónde empezar, ¿no? Estamos hablando de cómo salir de la crisis estamos hablando de dónde está el trabajo profesional en estos momentos, ¿no? Ya los estudios de arquitectura los clientes no vienen a buscarnos somos los arquitectos lo que tenemos que buscar trabajo tenemos que decir bueno, ¿dónde está el tajo? Vamos a ver por dónde podemos empezar, ¿no? Bueno, pues está claro que nos interesan aquellas edificaciones de edades anteriores a la 1980 porque no tenían ninguna normativa de obligado cumplimiento que les obligase a tener unas condiciones mínimas de aislamiento sin embargo tenemos que suponer que a partir del 2006 que es cuando entra el código técnico en vigor pues las viviendas están mejor dotadas están mejor construidas porque en ellos se basaba sin embargo yo no lo he querido descartar de este cuadro porque con la experiencia profesional que tengo en la elaboración de dictámenes periciales pues si bien hay muchas construcciones que se hicieron con la entrada del vigor del código técnico también las nuevas tecnologías hacían difícil su resolución en obra su ejecución y por tanto una inadecuada ejecución de esas soluciones técnicas pues hace que el parque siga siendo ineficiente por tanto considero que también era importante reflejarlo aquí también lo he dividido el cuadro en dos zonas o hasta 20.000 habitantes y mayor de 20.000 habitantes suponiendo que mayor de 20.000 habitantes puedan ser las ciudades y menor de 20.000 habitantes los municipios más pequeños los pueblos por tanto como podemos observar los mayores valores nos lo dan en las ciudades con lo cual donde está el reto de hacer donde está el trabajo en estos momentos estaría fundamentalmente en las ciudades si además dividimos por número de plantas y se divide hasta de una a tres plantas de cuatro más plantas y es importante verificar como bueno pues en todos los proyectos de investigación en los que hemos participado siempre utilizamos una tipología residencial edificatoria y no es porque se haya venido así desde que elabore la tesis sino porque a lo largo del tiempo se constata que sigue siendo la misma tipología edificatoria la que representa la moda en el sector de la construcción la que más se construye dividimos ahí en esa franja de hasta más de cuatro plantas y también vamos a ver bueno vemos el mayor valor lo darían aquellos edificios residenciales es decir residencia colectiva en las ciudades por tanto en los barrios que tenemos cuatro millones cuarenta dos mil cuatrocientos noventa y cinco que además son anteriores es una construcción entre mil novecientos sesenta y uno a mil novecientos ochenta pero además nos interesa conocer otros dos factores ¿no? ¿cuáles serían los detonantes básicos de esa rehabilitación? ¿no? bueno pues uno de los detonantes va a ser la accesibilidad el informe de evaluación de edificios ahora exige a mejorar las condiciones de accesibilidad en ellos ¿no? y también porque ahora tenemos normativas como el código técnico que te impone la necesidad de colocar un ascensor a partir de un número de plantas mientras que antes a veces incluso se podía considerar que un ascensor era un elemento de lujo bien por eso también es importante saber que cuantía tenemos en cuarto a porcentaje de esas edificaciones con carencias en el ascensor pero también vamos a ver que con la inspección técnica de edificios precisamente en el servicio de conservación de la edificación y disciplina cuando se instauró la ordenanza de ITE en Sevilla entré a trabajar en ese servicio bueno pues podemos observar también que es importante saber en qué estado se encuentra en cuanto al estado malo deficiente ruinoso por suerte del año 2003 hasta la actualidad esas ITE se han ido implantando en diferentes municipios y vemos cómo ha creado su fruto puesto que los valores son bastante reducidos bastante bajos por tanto podemos decir que este ahora este sería el cuadro que representa por decirlo de alguna manera donde estaría el mercado de la rehabilitación española en el año 2011 bien si lo dividimos por comunidades autónomas porque bueno sabemos que tenemos que irnos a las ciudades sabemos que son edificios de residencia colectiva de más de cuatro plantas que no tengan ascensor y que además tienen un estado de eficiencia aquellos que por los que tendríamos que empezar a trabajar de hecho estos son los modelos que nosotros utilizamos para validar los trabajos de investigación sobre rehabilitación pero también nos interesa saber por comunidades autónomas cuáles son aquellas que tienen peores condiciones o cuáles son donde están los edificios con peores carencias resulta y no es porque sea mi comunidad donde resido y donde nací que es Andalucía precisamente la comunidad autónoma que peores condiciones tiene el parque residencial quiere decir que quien quiera buscar trabajo pues tendríamos que irse bueno tendría que irse a Andalucía porque ahí es donde hay más más tajo por decirlo de alguna forma bien en este gráfico el color azul muestra el parque edificado anterior a 1980 el color verde muestra los edificios no accesibles y el color rojo por suerte muy bajito como ya he dicho significa que las islas están haciendo su efecto pues refleja el porcentaje de aquellas que se encuentren en estado deficiente esto es importante o lo remarco porque va a justificar porque casi todos los proyectos de investigación en los que colaboro validan esos modelos en edificios residenciales en Andalucía sencillamente porque es el parque en el que parece ser de las estadísticas que es el que necesita mayor intervención seguido como podemos observar ahí de Cataluña Castilla y León la comunidad valenciana y Madrid bueno pues se encuentra en un estado bastante aceptable aquí están las edificaciones bastante cuidadas bueno estamos hablando de salir de la crisis el reto de hacer sostenible nuestro parque edificado desde el punto de vista de un profesional que quiere salir de la crisis del sector de la construcción que quiere buscar trabajo pues bien este cuadro resume el trabajo que tenemos y hacia donde tenemos que dirigirnos este cuadro refleja que tenemos un total extraído del anterior está simplificado y muestra que tenemos un total de 3.221.605 viviendas con carencias vale con carencias en cuanto accesibilidad y con carencias en cuanto a un porcentaje de edificios que se encuentran en estado deficiente vale y dentro de los mismos pues el mayor valor vuelve a darnoslo aquella tipología de viviendas vale ubicada en una edad anterior a 1980 sobre edificaciones de más de residencia colectiva mayor de cuatro plantas y en las ciudades es decir que nuestros clientes son los comunidades de vecinos vale con lo cual para mí una forma de salir de la crisis sería vamos a hablar con los administradores o las viviendas comunidades de vecinos que tengan estas características porque resulta que además es el parque en el que en estos momentos la administración el gobierno dan tienen incentivos y ayudas para rehabilitarlo entonces también tenemos que mostrarles cómo podemos ayudarles a rehabilitar ese edificio a cumplir con la IT la inspección técnica de edificación a cumplir con el informe de evaluación técnica y encima mejorarle la eficiencia energética de sus viviendas con lo cual tenemos que decirle oye vamos a hacerte un proyecto de rehabilitación vas a mejorar vas a pagar menos bueno de consumo energético porque vamos a conseguir una mejora de la eficiencia energética y encima no te va a costar nada porque vamos a lograrte la financiación creo que es importante este aspecto ¿no? Bien pero esa tabla no refleja en concreto la eficiencia energética de forma pormenorizada y sabemos que el parque que tenemos es ineficiente energéticamente y que además por culpa de eso pues no es competitivo en el mercado europeo es por ello que acudimos entonces para ver esos resultados ¿no? a organismos como el IDAE el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía o grupos de trabajo sobre rehabilitación coordinados por GBC Council España y Fundación Conama con Albert Cuchilla a la cabeza pues se preocupan por estudiar e investigar para hacer una diagnosis del parque edificado desde el consumo energético de las viviendas ¿por qué? bueno pues porque sencillamente no sólo necesitamos saber cuál es el parque las características del parque construido sino también los recursos necesarios para lograr una habitabilidad adecuada para lograr unas condiciones mínimas de habitabilidad en esas viviendas ¿por qué? pues sencillamente porque el consumo energético de los edificios españoles pues rondan el 30% del consumo total de energía del país para lograr esos datos que sirvieran de base o de antecedente en nuestras investigaciones porque como ya hemos dicho es importante hacer un diagnóstico exhaustivo para saber cuando investigamos qué vamos a trabajar y no empezar a abarcar demasiado que luego no lleven los resultados a cosas concluyentes bueno pues con este con este trabajo que es del proyecto SESCH-SPAHAUSEC muestra o clasifica España en diferentes zonas climáticas por una parte la Atlántico Norte que es la ubicada en color verde luego tenemos la de color naranja que es la zona continental es una distribución del consumo energético por sectores residenciales en España donde se encontraría Madrid y la zona mediterránea donde se encontraría bueno pues Sevilla y Andalucía pero también es importante como ya he dicho hablar no solamente de España como tal sino también de todos esos países que al igual que España se encuentran en el mismo meridiano y tienen la misma climatología eso va a guardarnos hacernos tener una estrecha vinculación con países de Latinoamérica como son Argentina México Chile Bolivia Venezuela y con otros países también europeos como ya he dicho para mantener y vincular nuestras investigaciones en pro de unos objetivos comunes bueno también es importante destacar de estas características o de estas tablas en las que se muestran el consumo energético según las zonas climáticas y destaca bueno como en las tres zonas podemos observar que la de las tres zonas el consumo total de energía en España ronda los 614.452 terajulios vale de ellas de este diagnóstico sacado del proyecto SES-Espahouser funciona un ratón bueno pues se muestra como la la mayor de todas ellas la que más consume en la zona mediterránea con 275.000 seguida de la zona es decir donde está Andalucía seguida de la zona continental donde se ubicaría Madrid con 263.110 terajulios y por último la zona atlántico norte bien pues está claro que la destaca la zona mediterránea por sus mayores consumos eléctricos derivados de que pues de un mayor equipamiento electrodoméstico como de la alta humedad relativa presente en su climatología y que determina un mayor consumo eléctrico en los ciclos termodinámicos asociados a los equipos de refrigeración y calefacción mediante equipos eléctricos bien la climatología con elevada humedad relativa y temperaturas suaves en invierno y muy altas en el verano obviamente va a incidir en la estructura de uso en la estructura de consumo en los hogares le sigue como ya hemos dicho la zona continental donde se ubica Madrid como consecuencia de una climatología asociada a esta zona y también caracterizada por ese gran contraste térmico entre los veranos y los inviernos los consumos de calefacción aproximadamente suponen el 55,25% del consumo total de estos de los hogares ubicados en esta zona por último la zona atlántico norte con una mayor suavidad en las temperaturas y con consumos en el electrodomésticos y agua caliente sanitaria muy similares lo importante de esta zona o de estos gráficos son que en todos ellos se repite siempre el mismo esquema son precisamente los consumos en la calefacción seguido de los electrodomésticos y el agua caliente sanitaria donde mayor consumo energético se produce y por tanto esto será las pautas que nos van a dar a nosotros en nuestras investigaciones para intentar minimizar los consumos en estas zonas mediterráneas y continental y también en estos usos continuando con el diagnóstico que no me va a llevar mucho más tiempo también es importante destacar que no solamente la climatología influye sino también la tipología de vivienda en función de que sea una vivienda unifamiliar o una vivienda en bloque de este cuadro muestra como la vivienda en bloque representa el 54% del consumo total en España por encima de la vivienda unifamiliar lógico porque hemos demostrado anteriormente que hay más viviendas en bloque que viviendas unifamiliares sin embargo si lo tratamos por hogar o vemos el consumo energético unitario que tiene un hogar de forma individual observamos como la vivienda unifamiliar supera en el doble el consumo energético de una vivienda en bloque como podemos ver ahí en el gráfico representando cuatro veces el consumo de carefacción con respecto a la vivienda en bloque bueno y que quiere decir todo esto pues quiere decirnos que realmente no existe una receta no podemos hacer una generalidad tenemos que estudiar los pasos de forma independiente este cuadro final muestra es una prueba de ello aquí tenemos representado el consumo final del sector residencial según las zonas climáticas por tipo de vivienda y por unidad de vivienda con lo cual vemos como la zona mediterránea en la que más consume en cuanto a climatología general sin embargo en la zona continental la vivienda unifamiliar es la que tiene un mayor consumo y dentro de eso si estamos hablando de hogares también el consumo de la vivienda ubicada en la zona continental es donde hay mayor consumo energético con lo cual pues podemos decir que si bueno si buscamos un diagnóstico cuáles son las conclusiones de este diagnóstico que estamos realizando como antesala de los proyectos y de los trabajos que vengo realizando y coordinando junto con mi grupo de investigación bueno pues que en España tenemos en España tenemos 6.423.590 edificios residenciales vale que de esos edificios residenciales he perdido el ratón tenemos unos elevados consumos y un gran impacto ambiental por ello es necesario la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética de esos edificios bien en estos en estos en estos en estos caminos en este paso está claro que es importante la regeneración de las envolventes de esos edificios consolidados mediante un proceso que permitan tener en cuenta no solamente los aspectos ambientales sino también los aspectos económicos y los aspectos sociales es decir hay que intentar una mejora de la envolvente a través también de la inclusión de las instalaciones ya que es una parte importante pero no fundamental ni la única a la hora de abordar la sostenibilidad el proceso de evaluación ha de ser integrador y avanzar sobre cuestiones que vayan más allá de la eficiencia energética considerando el impacto social por eso también hay otros aspectos a considerar como el empleo de nuevos materiales ecoeficientes con un bajo impacto ambiental que será otra de las claves de mi proyecto de investigación la evaluación de rendimiento energético y la participación social en la toma de decisiones de mejora de ese parque esas son las conclusiones del diagnóstico que da antesala pero bueno no solamente son las conclusiones de ese diagnóstico en los edificios residenciales fijaros según el informe de las Naciones Unidas la población mundial actual es de 7.600 millones de personas resulta que en el año 2030 alcanzarán los 8.600 millones con un incremento de mil millones de personas y lo peor es que irá progresivamente en aumento con un crecimiento aproximadamente de unos 83 millones de personas más cada año pese a que hay una disminución constante de los niveles de fertilidad ¿qué quiere decir esto? pues que nos vamos a ir encontrando en el futuro con un envejecimiento de la población vamos a tener más personas por tanto también vamos a necesitar un mayor consumo energético con lo cual es incongruente con esos objetivos que queremos cumplir de tener menos edificios que sean más eficientes porque en definitiva habrá una mayor población estas son las ciudades que tenemos este es el parque residencial que tenemos que adecuar y resulta que no nos va a dar servicio porque no se adapta o no cumple con las necesidades actuales de la población la información esta también es esencial a la hora de guiar a las políticas destinadas a cumplir con el desarrollo sostenible que también pretende no solamente la rehabilitación del parque sino que pretende acabar con la pobreza el hambre y lograr la plena igualdad para el año 2030 pues bien en el 2030 la población mundial supondrá el 60% de la población en nuestras ciudades pero la pregunta por tanto con la que he iniciado la conferencia es cómo salir de la crisis y cómo lograr disminuir las emisiones de CO2 con las previsiones que tenemos en la actualidad bien vamos a ver el panorama que tenemos el panorama que se nos presenta las necesidades de ese parque construido para poder decir cuáles son las pautas de salida bien lo primero que nos ha dejado que puedo estudiar es cómo desde el año 2003 en el que entro en la gerencia de urbanismo como ya he dicho inicié mi andadura en el servicio de conservación de la edificación y también estuve en el de licencia y hasta la actualidad he podido ir viendo cómo se va decreciendo en las licencias municipales en el 2003 había licencia para 150.000 edificios residenciales de nueva planta en el 2006 aumenta a 208 antes de la crisis en el 2015 se actualiza 17.000 con la tesis de mi doctora Ana Julia y podemos observar cómo hay una caída del sector de un 92% de la población hay una gran el panorama actual es que hay una gran cantidad de viviendas vacías que tenemos que ocupar un parque de edificios muy grandes pero que no responde a esas necesidades tengo que decir que yo he podido observar esto esta crisis desde el punto de vista trabajaba en mis comienzos como un arquitecto como arquitecto municipal en un pueblecito de Córdoba y en ese momento el alcalde decía tenemos que lograr mantener a nuestros jóvenes en el pueblo no queremos que se nos vayan a las ciudades hay que buscar construir viviendas económicas para que sean accesibles ¿qué pasó? se construyeron esas viviendas eran accesibles económicamente pero se quedaron vacías y los jóvenes se fueron con lo cual fijaros cómo en definitiva cómo ha ido evolucionando la pirámide de población en España y responde a los cambios de familia y resulta que el sector de la construcción siempre ha ido respondiendo adaptándose a los cambios y a las necesidades de la población no quiero justificar el boom de la construcción pero si es verdad que si en ese momento en España había una población joven en el año 2011 fijaros había de 35 años era la media bueno pues respondía como construyendo hay demanda se construye más viviendas pero además de que crecían las ciudades se transformaba esa ciudad se iban cambiando los cambios de las ciudades los jóvenes se iban a trabajar en las ciudades empezaba la mujer a trabajar en el sector ya no se tenían tantos hijos por tanto las viviendas tampoco se necesitaban que fueran muy grandes y el sector que tenemos en la actualidad responde a esas necesidades que teníamos en ese momento con lo cual viviendas hasta cuatro plantas de altura en las que no era necesario el ascensor porque la gente joven pues podía subir las escaleras y bajarlas rápidamente o porque a veces era como ya he dicho antes un elemento de lujo con no mucho dormitorio y sin embargo si eso es lo que tenemos ahora ¿qué? bueno pues ahora tenemos que los hijos no se nos van de casa ni queriendo nos traemos a los abuelos a vivir con nosotros en algunos casos incluso para que ayuden económicamente ¿no? a familiares que se puedan encontrar en condiciones precarias y por tanto el modelo familiar ha cambiado y las viviendas que tenemos son de otra época no muy lejana pero con unas necesidades que no son las que tenemos en la actualidad pero esto se va a poner peor señores si vemos la pirámide de la población de España del 2014 al 2064 podemos observar aquí en los gráficos como el color rojo el color naranja es de la previsión de 2014 que rondaba por unos 35 años de media el color verde del 2029 va a rondar los 54 años y llegaremos en el 2064 con una media de la población de 83 por otra parte yo lo veo del lado positivo vamos a durar muchísimo porque la media de la población va a estar en torno a 84 años ¿no? pero en definitiva tenemos un parque que tendremos que adecuarlo a unas condiciones de accesibilidad para dar acceso a esa población envejecida pero resulta que el estado de conservación de edificios tampoco es el adecuado el parque es ineficiente energéticamente se habla incluso de pobreza energética aquellas familias que no pueden cumplir con unos objetivos mínimos de confort en sus viviendas porque sencillamente no tienen medios yo he podido constatar mediante algunos trabajos de periciales ¿no? que hay familias que pagaban 400 euros mensuales de hipoteca mientras que para el consumo energético pagaban 550 euros eso para mí es un poblar de pobreza energética y bien esto es lo que nos ha dejado la crisis por tanto para recuperarnos y yo que soy positiva hay que recuperarse hay que reinventarse ¿no? hay que intentar habilitar rehabilitar ese parque construido y habilitarlo a las nuevas necesidades para mí la rehabilitación es la clave de la salida de la crisis del sector de la construcción y ahora la pregunta sería otra diferente desde el sector de la construcción los agentes implicados estamos preparados técnicamente para afrontarla pues no voy a ser negativa pero diría que estamos en ruta ¿vale? cada vez hacemos un esfuerzo mayor desde las escuelas de arquitectura por introducir asignaturas que guardan relación con la rehabilitación de edificios yo imparto docencia en una asignatura que trata de eso también los compañeros de instalaciones pues innovan introducen asignaturas que guardan relación con la mejora de la eficiencia energética intentan adaptarse a los nuevos tiempos a la nueva normativa en pro de todo ello pero también tengo que decir que aún queda mucho por hacer mi formación o los arquitectos de mi generación estábamos preparados para lo que hay ahí para la nueva planta esa fue la primera obra que yo construí un mes después de ser de ser arquitecta todavía no tiene el título pero de ser oficialmente de haberme egresado y como yo todos mis compañeros sin embargo ¿qué pasa con esos arquitectos? ingenieros técnicos ingenieros de edificación arquitectos parejadores la rama de la de la arquitectura en general que ya están en la calle y que bueno pues no tienen esa no tuvieron la ventaja de tener ahora esas asignaturas o no tuvieron la la ventaja que tuve yo de formarme en el servicio de conservación durante casi cinco años de trabajo ¿no? basándome durante ocho horas diarias tiempo completo a trabajar en estos tipos de obra ¿no? por eso lo que hay es que buscar cómo enfrentarse a la rehabilitación de un parque ya construido ¿y cómo? ahora ya hemos hecho ese diagnóstico y ahora voy a decir cómo Pilar Mercader cómo desde mi objetivo desde mi profesión desde mi formación como arquitecta como investigadora y aprovechando los recursos docentes que me proporciona la universidad a la que pertenezco la Universidad de Sevilla ¿cómo puedo lograrlo? bueno pues basándome en cada uno de estos aspectos en ello estamos vamos a intentar formar a esos arquitectos y a esa ingeniero en edificación a esos aparejadores arquitectos técnicos que ya están en la calle o aquellos que estén recién egresados y quieran seguir formándose o mejorando su formación profesional con la investigación para apoyar esas nociones o esas directivas que Europa pone en funcionamiento para lograr esos objetivos y por supuesto mediante la difusión de los resultados investigadores que es fundamental para que el mundo sepa en qué trabajamos y podamos conocer otros investigadores que trabajen en las mismas líneas y podamos sumar esfuerzos bien en ese sentido también me parece muy importante la internacionalización y la Universidad de Sevilla a través de ese vistorado junto con el de investigación aboga por ello gracias a ellos he podido realizar estancias en países como Polonia Chile México Inglaterra Argentina Bolivia Venezuela y sacar proyectos de investigación entre todos ellos financiados conjuntamente entre ambas universidades o incluso con los ministerios de la nación de otros países y establecer una serie de redes a través de nuestras universidades por eso hoy en día puedo decir que mantenemos una estrecha relación y vínculos con las universidades de países como México con la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Chile con la Universidad Pontificia Católica de Chile o la Universidad del Bio Bio con Argentina a través de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata y por supuesto también con universidades nacionales como la Universidad Politécnica de Madrid la Universidad Politécnica de Cataluña la de Valencia la de Zaragoza incluso con las hermanas de Córdoba y Málaga pues bien incluso en esto colegios profesionales como el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España apoyan en las investigaciones que estamos trabajando he dicho también que desde la difusión era importante el poder colaborar bien de ahí la idea de haber dirigido durante cinco años el Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones Ecoeficientes la tercera edición internacional se celebró el pasado mes de marzo en Sevilla y hemos tenido la suerte de colaborar en todas las ediciones anteriores en esta bueno pues con el Instituto Eduardo Torroja a través de sus revistas informes de la construcción y materiales de la construcción con el apoyo de revisar y ver cuáles serán los artículos investigadores de mayor importancia y relevancia en el campo de objeto de las revistas que ellos dirigen también es bueno el que rote por eso bueno pues probablemente no lo volvamos a ver en España hasta dentro de ocho años sale de gira nuestro Congreso y la próxima edición será en Argentina en la Universidad Nacional de La Plata pues bien era interesante ver los resultados o las conclusiones que se extraían de cada Congreso y las mesas redondas que al final de cada uno de ellos con las universidades participantes y su representante con investigadores de prestigio nos reuníamos en antesala para abordar este problema y ver cómo podíamos seguir trabajando juntos ¿no? en ese sentido el lema de esta edición que trataba sobre desarrollo y rehabilitación sostenible en arquitectura urbanismo e ingeniería pues puso de manifiesto en las conclusiones que en España existía aún mucho margen para la rehabilitación aun cuando empieza ya a verse que se activa el mercado de la nueva planta las estatísticas muestran todavía que es preciso adaptar el parque residencial privado a las estándares de confort y de sostenibilidad también se pusieron de manifiesto planes futuros y acciones que el gobierno va a proponer para la construcción sostenible de entre los años 17 y 20 también se habló sobre el desarrollo de modelos predictivos de comportamiento energético de edificios hablando o tratando condiciones de la isla de calor urbana otras conclusiones eran la necesidad precisamente de contemplar esos efectos de la isla de calor los modelos existentes que permitan la adecuación de la evaluación energética también la urgencia de aplicar soluciones para la adaptación al cambio climático en las ciudades no solamente en los edificios y en los barrios se evidenció también la lentitud en los cambios del mix energético en los países de Latinoamérica donde las energías renovables todavía avanzan con gran dificultad relegando incluso aún a la leña y el carbono el carbón a los colectivos más desfavorecidos y por último el espacio público que es tan importante o más como el edificado ya que hay un feedback y las cuestiones que se hagan en uno se ven reflejadas en el siguiente y viceversa pues precisamente de esa vinculación de esa mesa redonda de esos coloquios que se establecían que para mí eran muy gratificantes todos los países que colaboraron de ahí surgió la idea de la creación de este máster que lleva el mismo título que la ponencia un máster de la rehabilitación ecoeficiente de edificios y barrios este máster que es título propio de la universidad de Sevilla es el primero internacional interuniversitario que se hace y es el primero que se ha hecho mediante streaming tenemos alumnos de toda España y de toda América ahí abajo no voy a volverlas a repetir todas las universidades con las que tenemos vinculación apoyan el máster y participan con profesorado experto en la rama de las que se trata igual que las nacionales en la misma proporción de profesorado y también con alumnos de cada uno de ellos bueno quiero resaltar el tremendo esfuerzo que el centro de formación permanente como ya digo ha puesto para una mejora de los medios en cuanto a costes económicos para tener las salas que tenemos virtuales y también el esfuerzo personal para adaptarse a la nueva tecnología y como no del profesorado porque enfrentarse a las clases en streaming y no ver bueno por suerte tengo aquí un público maravilloso pero no siempre en todas las clases pues tenemos la posibilidad de tener tanto público presencial porque la mayor parte está en streaming este máster que además ha colaborado en el que colabora el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España precisamente revisando dentro del temario cuáles son las necesidades que se plasmaban a través de los colegios de arquitectos de los colegiados y cuáles eran las necesidades que requerían los profesionales del sector para trabajar o para afrontarse al trabajo que teníamos en la actualidad y que para el cual no estaban formados también ha tenido la suerte de que poco a poco organismos como el Servicio de Innovación y Sostenibilidad Urbana de la Gerencia de Urbanismo que va a contratar en prácticas a los alumnos recién egresados de la primera edición que ahora termina y bueno pues incluso la Consejería de Fomento y Vivienda también ha contactado para las siguientes ediciones y como no bueno pues empresas colaboradoras que apoyan la construcción sostenible que tienen departamentos de I más D que quieren fomentar el uso de materiales y productos ecoeficientes entre las que destacar pues la empresa MAPEI o la empresa Grupo Puma o FIM SICA F o por ejemplo Roswell todas ellas apoyan este martes bueno pues no decir nada más del mismo sino que es una de mis iniciativas para contribuir a esa mejora de ese mundo en el que vivimos desde el punto de vista de la docencia este máster que codirijo junto al catedrático Manuel Olivares Santiago precisamente inicia su segunda edición ahora en el mes de octubre y estamos todavía en plazo para la matrícula así que hasta el 20 de septiembre de este unos días podéis todavía apuntarse a aquellos que estéis interesados bien eso es con la docencia pero también hay una rama importante que quería mostraros aquí porque he estado hablando antes de los aspectos normativos haciendo una diagnosis y decía que eso me servía de antesala para explicar los trabajos de investigación en los que participo pues bien esto que aparecen ahí son las tesis doctorales que he dirigido y que se han leído este año no hablo de las anteriores ni tampoco de las que no guardan relación con el tema objeto de estudio y en las que están en vivo son las que se han leído en este año 2016 también porque ha coincidido porque muchas de ellas llevan cinco años de trabajo doctoral muchas de ellas son solamente dirigidas en la Universidad de Sevilla y otras en Cotutela con la Universidad Nacional de La Plata y vamos a ir viendo como con cada una de ellas se apoya una de las directivas o van vinculando o van ayudando para lograr esos objetivos finales obviamente todas estas tesis aunque aparece mi nombre como directora en ellas pues hay un gran equipo investigadores de investigadores detrás pertenezco al grupo de investigación Arditec Arquitectura Diseño y Técnica de la Universidad de Sevilla y todo el equipo entero ha estado ayudando y colaborando con estas tesis doctorales y como no a la figura de Antonio Ramírez de Arellano Agudo que apoya incondicionalmente cada uno de esos trabajos bien podemos decir que la primera tesis se inicia relacionada con con la rehabilitación con la tesis de Julia Garrido Arquitecta porque también vais a ver cómo utilizamos o buscamos diferentes disciplinas hay arquitectos hay tesis de historiadores hay tesis de ingenieros de caminos canales y puertos hay tesis de arquitectos técnicos porque señores nosotros no lo sabemos todo tenemos que buscar nuestras carencias en otras disciplinas y ver cómo podemos sumarlas para aprovechar y para completar esos trabajos bien pues como he dicho la primera de este ciclo se inicia con la tesis de Julia Garrido que además fue finalista de la décima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo con ella se logran o se pretenden lograr unos indicadores de sostenibilidad en la regeneración urbana tratan los ecosistemas las ciudades los edificios pero si bien lo trataba desde el punto de vista de un arquitecto observamos que los aspectos sociales no eran tenidos en cuenta y entra en este momento la tesis de Laura de Leao ella es brasileña aunque hace la tesis doctoral en la Universidad de La Plata y codirijo esa tesis con Fernando Gandolfi del recano de esa facultad de arquitectura y urbanismo y Eduardo Mosquera historiador pero salen los nuevos sistemas la integración en BIM es necesario tenemos que hablar de BIM indiscutiblemente y en ese sentido Elías Cozar arquitecto técnico y por tanto los que más controla las mediciones pretende o asocia base de coste de la construcción al BIM para que en paralelo podamos cuantificar las soluciones constructivas desde el punto de vista de impacto ambiental y económico con lo cual podemos jugar con ambos conceptos a la hora de obtener soluciones bien pero resulta que queremos ahora integrar también las tecnologías para hacer un diagnóstico para evaluar los edificios y para poder aportar soluciones de rehabilitación que sean más sostenibles entra en ese sentido la tesis de Patricia Camporreales que ayer la defendió ayer a las 8 de la noche en España defendió su tesis doctoral y la tesis de Manuel y queremos también ver no solamente el edificio sino qué sucede con el patrimonio histórico qué sucede con esos edificios singulares qué sucede cómo los podemos rehabilitar para también ver la conservación de los espacios y de los elementos que guardan cuando hablamos de patrimonio histórico en ese caso el control de la eficiencia energética se mantiene a través de la tesis de Paz de Julio también en Argentina y qué pasa con las infraestructuras en acción la tesis de Jesús Rordán ingeniero de canales caminos y puertos que va a estudiar la sostenibilidad de los procesos constructivos como vemos todos y cada uno guardan relación en la consideración de la toma de decisiones para lograr una rehabilitación del parque construido de una manera más eficiente utilizan unos y otros las tesis o las líneas abiertas de investigación en una de ellas van tomando los testigos van aportando su granito de arena para poder más clar y dar servicio a estas necesidades bueno pues estamos hablando de que queremos obtener o cómo obtener en España edificios de consumo energético nulo carbono neutro entendemos que hay un paso primero hay un que se va a basar fundamentalmente en la información hay un paso de lo que tenemos que ya hemos hecho el diagnóstico un paso segundo que va a abordar o verificar cuáles son las tecnologías indiscutiblemente sabemos por la experiencia que tenemos que con los nuevos desde la fase de diseño del proyecto y de nuestras ciudades en el planeamiento podemos lograr disminuir el consumo energético y la emisión de CO2 entre un 70 y un 80% eso desde la fase de diseño y de nueva planta podemos conseguir que nuestros edificios nuestras ciudades sean más sostenibles sin embargo va a haber otro porcentaje indiscutiblemente entre un 20 y un 30% que tiene que proceder de fuentes de energía renovable pues bien cada una de esas tesis apoya parcialmente estos objetivos la tesis de Julia desarrolla una metodología que permite evaluar y minimizar el impacto medioambiental de tipologías residenciales de vivienda colectiva identificando y cuantificando aquellas que conforman tejidos urbanos los barrios en las ciudades con ello se elabora una guía de indicadores que permite hacer ese diagnóstico realizar esa evaluación y no solamente evaluarla sino establecer una serie de pautas que permitan en la fase de diseño y planeamiento de las ciudades alcanzar su rehabilitación medioambiental y por eso contribuir así de esta forma a la sostenibilidad de las ciudades la tesis la tesis de Elías arquitecto técnico determina procedimientos y modelado y parametrización de elementos constructivos BIM Building Information Modeling para su vinculación de partidas presupuestarias y la extracción automática de las mediciones de los proyectos junto o en paralelo al modelado en la fase de diseño lo que va a permitir disminuir tanto en los costes económicos como en los costes ambientales por último con la tesis de Jesús ingeniero de caminos canales y puertos aplica el concepto de usar la tecnología disponible en estos momentos la tecnología existente para disminuir el impacto ambiental en las cimentaciones con ella define un modelo que se basa en la desagregación del proceso constructivo para cuantificar el impacto ambiental que infraestructures civiles de transporte por decir alguna suponen en la construcción de las cimentaciones de los edificios pero desde una óptica de protección al medio ambiente y desde una óptica de la sostenibilidad bueno abundando un poquito más en cada una de ellas bueno pues con la tesis de Julia ahí tenéis el título y que podéis descargar todas estas tesis bueno quizás las demás todavía no les haya dado tiempo a estar en el repositorio de los fondos digitales de la Universidad de Sevilla pero lo estarán en breve y por tanto a disposición pública de los investigadores la rehabilitación de los edificios había demostrado de las diapositivas anteriores tener un gran potencial para reducir el consumo energético al mismo tiempo que las emisiones de CO2 ¿no? ha quedado expuesto en las anteriores diapositivas pues bien en España se reglamenta esa ley 8 del 2013 que fomentaba esta regeneración rehabilitación urbana y basándose en ella la tesis de Julia pues lograba apoyar esta directiva mediante este propósito que tenía esta tesis doctoral en consonancia como hemos dicho con las diapositivas anteriores se centra el estudio en la comunidad autónoma de Andalucía al entender que era donde más se necesitaba avanzar era donde más repercusión había y por tanto podía mejorar el ecosistema o el funcionamiento del ecosistema global quizá de los resultados obtenidos que mayor interés tenían para mí era la capacidad de adaptar ese modelo o esa investigación a cualquier ámbito geográfico nacional y también fuera del país es decir siguiendo esa metodología y con algunos cambios obviamente en el modelo podía adaptarse a cualquier estudio en Barcelona en Madrid en Valencia de hecho validó ese modelo en concreto en la barriada huerta del Carmen en Sevilla con la tesis de Lía los modelos de preconstrucción virtual 5D integraban información económica y como es el presupuesto y también temporal de planificación de obras y como resultado de ello nos había permitido o podían favorecer simulaciones realizar simulaciones previas a las construcciones de los edificios esto permitía aplicar en la fase de diseño del proyecto ingeniería de valor con el fin de poder disminuir los costes y con ello el impacto ambiental de la ejecución de las obras y eso era lo que le preocupaba a Elías como arquitecto técnico extraer de una forma automática en este caso las mediciones de la gestión de residuos junto con las opciones que te permitía Revit no solamente te iba a permitir o determinar cuál era la solución constructiva que menor impacto iba a generar en cuanto a la emisión de residuos de construcción sino que también aunado a un análisis energético que también era posible en Revit pues iban a determinar capacidades fundamentales para garantizar proyectos con un impacto medioambiental independientemente de las opciones que nos da que podemos evitar que la obra suceda a aspectos como los que nos encontramos en esa imagen instalaciones que atraviesan una viga o sea que eso se puede prever y se puede predecir y por tanto ahorrar todos los problemas y todos los costes económicos y de ejecución y ambientales que se producen con errores como estos Jesús como ingeniero pretende demostrar que también en las cimentaciones por muy singulares que sean se puede aplicar el concepto de sostenibilidad y parece sorprendente porque siempre se dice que en cimentación y en estructuras que no se puede aplicar el concepto de sostenibilidad que no se toquen que estamos jugando con la seguridad de los edificios bien pues con su tesis demuestra que mediante la definición de un modelo basado en la desagregación del proceso constructivo validándolo en un caso muy singular y que ahora contaré en Sevilla pues se puede cuantificar el impacto que la interferencia de infraestructura de transporte como en este caso era el metro en Sevilla la elaboración el paso del metro supuso la construcción de la cimentación apeada de un edificio un edificio que era el edificio cilíndrico y la casa del coronel durante la ejecución de las obras de las nuevas facultades de derecho y ciencias del trabajo de la Universidad de Sevilla desde la óptica de la protección ambiental resulta que este Jesús ingeniero participó en la ejecución de esas obras que eran en ese momento se estaban realizando por el servicio de infraestructuras de la Universidad de Sevilla y resultó que en paralelo se estaba haciendo el metro en Sevilla entonces la interferencia del metro tenía que pasar justamente por donde estaban haciendo esas facultades y ahora que se hace se demuele el edificio o no se ejecuta o se cambia bueno pues se optó por hacer una solución que consistió en cimentar de forma apeada en elevar esas edificaciones y debajo de ellas pasa el metro entonces bueno para mí por supuesto también agradecer en ese momento tanto al servicio de infraestructuras y al profesor Antonio Ramírez de Arellano que convencieran a Jesús para que pudiera plasmar ese trabajo en una tesis doctoral pero para hacerlo de una forma muy valiente porque lo que él pretende es ver si esa solución que se hizo y teniendo en cuenta ahora otros condicionantes desde el punto de vista de la sostenibilidad se podía haber hecho de otra forma se podía mejorar por lo cual me parece que es muy valiente el que autocritique un trabajo en el que él ha participado bueno si eso estábamos haciendo en España en paralelo en Argentina con las tesis cotuteladas que estábamos haciendo algo similar queríamos también conseguir consumo energético minimizar el consumo energético y conseguir carbono neutro para el futuro se van estableciendo los mismos pasos que estamos dando en España con otras y los testigos de estas chicas van utilizando las líneas abiertas de las tesis en las que se estaban trabajando en este caso bueno pues hablamos de la primera que era la tesis de Laura de Leao titulada en las entre líneas de la memoria y de los lugares que como haya dicho cogía el testigo de las líneas abiertas de Julia y se añade un nuevo indicador en las ciudades llamado lugar y memoria Laura pretende dar las pautas para rehabilitar una ciudad que hoy en día está siendo evaluada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad la ciudad de la plata en Argentina y demuestra que es posible también intervenir en el patrimonio de las ciudades de una forma sostenible más tarde la reciente doctora Patricia como ya ha dicho leyó su tesis ayer coge el testigo de la de Lías y si Lías utiliza la metodología BIM para demostrar que es posible desde la fase de diseño minimizar en costes ambientales en costes de ejecución asociándolo a una base de datos como la base de construcción de Andalucía porque nos encontrábamos en Andalucía Patricia demuestra que se puede aplicar BIM en la rehabilitación de edificios y crea para ello una herramienta que permite optimizar de entre todas las soluciones posibles para la envolvente de un edificio aquella que mejore la eficiencia energética y que además sea la más rentable económicamente pero además incide en las instalaciones de calefacción y refrigeración porque en consonancia con los estudios previos que hemos mostrado eran estas dos los usos donde se producían los mayores consumos en las ciudades de clima mediterráneo y por ende en clima cálido y por ende similares o hermanas con Argentina pero además la herramienta tiene la particularidad y la complejidad al mismo tiempo de que contempla normativas argentinas y americanas como el IRAN y normativas españolas incluyendo el código técnico de la edificación de ahí también que me parezca un trabajo brillante por último la Benjamina del grupo argentino Paz Diulio demuestra que al igual que Jesús Roldán es posible y necesario intervenir de forma sostenible en edificios singulares la rehabilitación del parque construido debe ser aplicado también al patrimonio histórico si bien va a requerir de unas condiciones especiales y adecuadas para reducir ese deterioro ella va a centrar el estudio en la rehabilitación de coeficiente de bibliotecas públicas atendiendo de una forma particular a la conservación de los elementos que albergan los libros y viendo también cómo no afectarle con el uso de las instalaciones que a veces se construyen o se ejecutan para mejorar las condiciones de confort de los usuarios de esa biblioteca y sin embargo no contemplan los daños que se pueden hacer a horas de cierto interés histórico por tanto también incide en las instalaciones porque vuelve a quedarse demostrado en los anteriores diagnósticos que son las que tenían mayor interés y cada una de ellas validan sus modelos en una edificación en Argentina de nueva planta y en una edificación en España en concreto en Sevilla de edificios de rehabilitación por abundar un poquito más en cada una de ellas aunque sea de forma rápida Laura se propuso analizar ese proceso de preservación patrimonial en la ciudad de La Plata como historiadora entre los años de 1982 que fue cuando tuvo cuando fue el centenario fundacional de la ciudad y el 2008 con base en esa reflexión profunda que hizo como historiadora se generó ese indicador que hemos mencionado con la intención de auxiliar en futuros trabajos de rehabilitación urbana en el planeamiento cuyas acciones debían basarse en la preservación patrimonial y por supuesto en la sostenibilidad siendo siempre direccionado a la mejora de calidad de vida de sus habitantes la planificación de La Plata demostraba confirmaba que era el producto de la incorporación de las ideas higienistas del siglo XIX en el medio urbano y también a lo largo del siglo XX la urbe fue viendo cómo pasó por un progresivo proceso de desconfiguración de su modelo fundacional por tanto ellas hablaban de que si quería a la hora que hablaba que si quería realmente conseguir mantener una rehabilitación de una ciudad tenías que tener en consideración el contexto específico de cada una de ellas y también incluso la memoria de sus habitantes y la historia de las ciudades confirmaba o potenciaba que el mantener el plagado de verde que había en las avenidas era un legado un legado cultural que los historiadores de La Plata habían hecho a lo largo del tiempo y que tenía que mantenerse para lograr un aire más puro o una ciudad más limpia para el 2050 debido a la necesidad que habíamos visto antes del cumplimiento con la directiva europea de la eficiencia energética modificada que prescribe que todos los edificios nuevos van a ser edificios de consumo energético casi nulo para el 2020 Europa fomenta hacer más eficiente el parque construido recordemos que el sector del parque de la construcción constituye el 40% del total consumo energético en Europa y el 36% de las emisiones de CO2 en consonancia con esta directiva en relación la tesis de Patricia apoyándola el objetivo para cumplir con ella desarrollar un modelo energético ambiental digital que optimiza la envolvente mediante algoritmos genéticos a través de la parametrización de variables bioambientales además ese modelo que como he dicho anteriormente se puede aplicar en la fase de diseño inicial tanto a edificios de nueva planta como en rehabilitaciones y además se valida aplicándola a la barriada Renfe en Sevilla y un edificio de nueva planta en Argentina incide o optimiza la envolvente para reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración y también estudiando la viabilidad económica del coste de esa rehabilitación cuál era la que supondría para que sus habitantes pudieran saber si son adecuados si son óptimos para llevarla a cabo ¿por qué se centra la envolvente? volvemos a lo mismo nosotros cada paso que damos está justificado se centra en la envolvente porque se demuestra que juega un papel muy importante en la eficiencia energética y en la calidad de ambiente interior y que además representa una gran parte del presupuesto de las obras tanto en nueva planta como en edificación de edificios como en la rehabilitación de edificios en la primera etapa de diseño arquitectónico la morfología y la materialidad de la envolvente determinan aspectos fundamentales de ese comportamiento energético además o por suerte ese creciente interés científico en el asunto nos va a facilitar o va a poner a nuestra disposición herramientas y métodos basados en la performance energética que permiten asociar el diseño paramétrico simulación energética y métodos de optimización es decir hay que conocer también las herramientas que tenemos en la actualidad ¿y cómo lo logra? pues mediante la creación de un modelo de optimización multiobjetivo los valores a optimizar en esta tesis doctoral pues son la demanda de calefacción y refrigeración y la factibilidad financiera el esquema para optimizar estos objetivos que siguen siendo competitivos entre sí utiliza pues el algoritmo evolutivo de Grasshopper Galápagos para la demanda energética y un frente de pareto para el aspecto financiero Grasshopper se conectaba con Energy Plus mediante Viva para calcular la demanda energética del conjunto de soluciones optimizadas se calcula posteriormente el costo de la rehabilitación y el ahorro del consumo energético de cada una de ellas y el valor actualizado neto finalmente un frente de pareto optimiza las alternativas posibles maximizando el ahorro y el valor actualizado neto de cada una de ellas por último y termino con esto la parte de las tesis doctorales la tesis de paz que lleva por título ese efecto de la envolvente arquitectónica en el desempeño hidrotérmico interior de las bibliotecas y su relación con la conservación preventiva demuestra que el uso de climatización de las instalaciones que a veces mejora las condiciones de confort del usuario bueno pues es incompatible con los documentos que alberga y aprovecha las oportunidades que el cerramiento ofrece para alcanzar esos objetivos climáticos de conservación la investigación que realiza permite asociar diez características de la envolvente con los resultados de la evaluación hidrotérmica de treinta y tres espacios correspondientes a nueve edificios en argentina y a dos edificios en sevilla en concreto dos edificios de la universidad de sevilla la biblioteca que se ubica en el restaurado y la reciente biblioteca inaugurada hace muy poquito que lleva por nombre el rector Antonio Machado y Núñez hay que agradecer por supuesto al servicio a la dirección de infraestructura de la universidad de sevilla pues en todas las investigaciones que hacemos la facilidad para apoyar que todas ellas lleguen a buen puerto nos permitió poder hacer una monitorización de las mismas durante mucho tiempo durante todo el día para ver cómo podíamos obtener los resultados que Paz necesitaba para su trabajo de investigación y por último bueno pues la tesis de Manuel Ramos que también trata de una elaboración de una herramienta pero con un objetivo particular para no insistir un poco en la misma en este caso lo que permite es que la herramienta BIM ayude a las administraciones públicas a determinar cuáles son las zonas de las ciudades que están más degradadas que son más necesarias para que de una forma dirigida podamos ayudarles a priorizar en las subvenciones que concedan y dentro del edificio incluso cuáles serían las prioridades para conseguir esos impactos o la minimización de los impactos ambientales bien eso es en cuanto a las tesis como ya he dicho que se han leído estos años y ahora voy a hablar de tres proyectos de investigación y con eso terminaré la ponencia que son también los proyectos de investigación que están vigentes no voy a hablaros de los que ya se han cerrado ni tampoco de los principios o los que hemos solicitado solamente de aquellos que guardan relación con la temática como ya he dicho cuál es mi aportación desde la perspectiva en la que estoy para contribuir a ese desarrollo sostenible desde el punto de vista de la rehabilitación una de las patas de las conclusiones que hablábamos antes era el utilizar materiales con un impacto ambiental bajo en ese momento bueno realizo una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo y bueno tengo la suerte de conocer a gente que en el centro experimental de la producción llevan años trabajando con la incorporación de residuos de construcción como materia prima en nuevos productos ¿vale? los residuos que trabajan son fundamentalmente residuos de construcción y también polistireno expandido ¿no? y se establece este convenio de colaboración internacional que lleva por título la gestión de los residuos de construcción en Argentina y la aplicación de productos de coeficientes del CEP a la normativa española este proyecto que lidero junto a mi homóloga en la Universidad de Buenos Aires que es Marta Yane es decir que bueno ahí está también un gran equipo humano de profesionales trabajando y apoyando no solamente desde el punto de vista práctico sino también bueno pues con las ayudas viajes como pueden ser Luis Bruno el decano o bien Guillermo Rodríguez o incluso Homero Pellicer todos ellos relacionados con la UBA y que apoyan todos los trabajos y todos los intercambios y las necesidades que hemos ido teniendo para el avance de esta investigación la importancia de este trabajo es que tiene una doble vertiente por una parte ellos son expertos en la creación de estos nuevos productos bien pero nosotros queremos ver si se pueden comercializar en España para ello hemos tenido que aprender cómo trabajan ellos han tenido que enseñarnos cuáles son sus dosificaciones pero claro nos enfrentamos con el problema que ellos tienen que cumplir unas normas y nosotros tenemos que cumplir otras con lo cual los niveles cambiaban y era como empezar de cero con las dosificaciones para ver qué proporción iban dándonos mejores resultados para cumplir con los valores exigidos en el código técnico de la edificación o sea que una de las vertientes es su producto comercializarlo en nuestro país pero otra de las vertientes es que en el grupo de investigación al que pertenezco como ya he dicho Artitec que coordina mi compañera Madeline Barrero lleva muchos años trabajando en residuos de construcción tanto es así que incluso ellos bueno pues participaron en la ordenanza de gestión de residuos de la gerencia de urbanismo de Sevilla y en otros municipios como en Écija y otros incluso nacionales pues la idea era internacionalizar también ese modelo de gestión de residuos y adaptarlo a las construcciones argentinas para que con ello intentarle ayudar incluso a crear nuevas ordenanzas o nuevas normativas ya que allí no hay un control como tenemos en España de esa gestión de residuos con lo cual esa era la parte que me parecía más importante de ese trabajo en el que además interviene bueno pues no solamente la escuela de arquitectura sino también la ESE la escuela técnica superior de ingeniería de edificación la politécnica de Madrid y laboratorios incluso privados como la ENSA el desarrollo de la investigación de las compañeras argentinas fijaros el avance en el que se encuentran ya han creado bloques que cumplen la normativa que cumplen con la resistencia incluso al fuego y esta es la aplicación en edificios o sea ya creo que este del estudio de Daniel Kozak ya se han aplicado a nuevos edificios y hay gente viviendo en ellos y ellos hay un lema es decir elegir un diseño y materiales sustentables no afecta a la imagen de un edificio sino que los potencia es un lema que la compañera Marta presentó en una de sus trabajos en el Congreso si hablamos ahora de cómo va el avance de la investigación en España pues ahí tenemos imágenes de ese workshop de investigación que ellas vinieron las compañeras Susana Caruso Silvana Suttelman Marta Llanes vinieron aquí para explicarnos en los laboratorios de la AESIE cómo proceder a hacer esas muestras y estas son las muestras que se obtienen en España gracias a becarios de investigación del Ministerio de Educación y Cultura como son María Victoria García Requena de la Cruz y Domingo Calancaro se han podido avanzar y tener estos productos ¿vale? ver estos productos que van viendo si pueden tener su viabilidad y su industrialización en el proceso de fabricación en España aquí se muestran las dosificaciones de las muestras que dieron resultados óptimos tanto al grado de absorción al agua como a la resistencia a compresión y bueno viendo también cuáles eran las dificultades o los valores mínimos impuestos por la normativa cuáles eran las muestras de las dosificaciones que lo iban superando decir también bueno que principalmente nos encontramos con dos problemas ¿no? cuando hacemos ese trabajo de investigación que todavía está vigente por una parte bueno que nuestras normativas son más restrictivas que las argentinas en estos aspectos pero también que no hay una regulación específica no hay una normativa que controle la creación de productos ecoeficientes es muy difícil tenemos que asociarnos a qué queremos saber a qué queremos asociar este bloque en concreto a la envolvente para ser aplicado a la envolvente de edificios para simular cuáles son los valores estándares que nos podría dar el código técnico pero no hay una norma en concreto que regule esto voy a citar este proyecto porque aunque está recién terminado quiero decir que es importante las sinergias entre proyectos de investigación similares este proyecto que lideraba la Universidad Politécnica de Madrid con la profesora Mercedes del Río financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad también trataba sobre residuos en concreto se llamaba de residuos a recursos y trataba sobre el desarrollo de nuevos materiales conglomerados fabricados a partir de residuos generados en las obras de rehabilitación de edificios y su aplicación en nuevos productos ¿vale? en nuevos productos que son bueno comprobados ensayados a resistencia mecánica y se aportan soluciones constructivas ecoeficientes ¿no? con lo cual es bueno no solamente estar siempre mirándose el ombligo y estar en la universidad sino participar en otros trabajos que lideren otras universidades por un bien común ¿no? en este caso no solamente participaba la Politécnica de Madrid y la de Sevilla sino la Universidad de Zaragoza y la de Burgos ¿cómo no? hablar de uno de los proyectos estrella ¿no? en nuestro grupo de investigación en concreto este OERCO2 lo libera mi compañero Jaime Solís en el que participo también y se titula Centro de Recursos Online para el Estudio Innovador del Ciclo de Vida de los Materiales de Construcción este proyecto es financiado por la Unión Europea en la convocatoria Erasmus Plus del 2016 dentro de las líneas de acción estratégicas en el sector de la educación superior K203 ¿no? decía que era nuestra estrella porque ha sido el único proyecto andaluz financiado en esta convocatoria ¿no? el cariño le tenemos por igual a todos los proyectos ¿no? pero bueno eso pues nos hacía tenerle un cierto cariño ¿no? ¿cuáles eran los objetivos principales? ¿cuáles son los objetivos principales que se están desarrollando en estos momentos? por una parte el estudio de una metodología de cálculo que permita bueno saber o conocer las emisiones de CO2 a nivel europeo durante los procesos constructivos y a lo largo del ciclo de vida de los materiales para establecer un currículum europeo común antes hablábamos de América y ahora estamos hablando de la red con Europa ¿no? en segundo lugar desarrollar un recurso educativo abierto para el conocimiento de las emisiones de CO2 en los procesos productivos vuelvo a insistir de toda Europa y por último poner en marcha una herramienta online gratuita fácil de acceder para todos los agentes de la construcción a nivel europeo que permita conocer esas emisiones de CO2 ¿no? bueno este consorcio que lidera la Universidad de Sevilla está formado por países como los que estamos viendo ahí ¿no? participan el Centro Tecnológico del Mármol en Murcia Certimac en Italia Green Building Council en Bucarest en Rumanía el Centro Tecnológico de Cerámica y del Vidrio en Coimbra Portugal y la Universidad de Transilvania en Rumanía este proyecto a nivel europeo pues trata sobre las emisiones de CO2 bien y como ya he dicho no solamente trabajo en proyectos de investigación liderados por nuestra universidad sino que hay otros que lideran otras universidades y que nosotros actuamos como co-ejecutores ¿no? este concreto está dirigido por la profesora Claudia Muñoz Sanguinetti de la Universidad del Bio Bio ella es la responsable tanto del proyecto como del grupo de investigación de arquitectura y construcción sustentable del CITEC y es un proyecto de I más D financiado en Chile por Corfo Innova y como ya he dicho está ejecutado o co-ejecutado por la Universidad del Bio Bio y la Universidad de Sevilla dentro del grupo al que pertenezco con este proyecto se permite una plataforma para difusión de los costos ambientales y económicos a través de la gestión de los proyectos podemos decir que aquí hay bases de datos ambientales y similares como por ejemplo los del ITE pero si bien en Chile pues lo que pretende es adaptarse a las construcciones a las características de las construcciones que tienen allí y además incluir otros costos como los costos sociales que no son incluidos en las bases de datos tenemos una estrecha relación con Chile incluso vamos a hacer unos intercambios de módulos entre másteres de rehabilitación que se dan en ese país y el máster que dirigimos desde el centro de formación permanente en el que va a haber también incluso intercambios de alumnos y por último para terminar este proyecto que es un proyecto CEDETI el centro para el desarrollo tecnológico industrial se titula proyecto SEMA y que pretende un nuevo sistema constructivo industrializado modular y ligero apto para la sobre elevación y suelo convencional lo que trata es de mejorar este sistema que además intentará reemplazar actualmente otro que se está ejecutando desarrollando en la empresa líder del proyecto que es la casa por el tejado y a la cabeza en este proyecto pues mi compañero Gerardo Badel es un proyecto que todavía no está en ejecución porque se ha aprobado la primera fase con lo cual es un avance demasiado inminente de lo que pensamos que podemos desarrollar y lograr bueno pues con esto nos quiero entreneros más querido haceros un bagaje una reflexión de cuál es el parque que tenemos y cuál es desde mi punto de vista mi contribución a una mejora del desarrollo sostenible y de las disminuciones de esas emisiones C2 para el año 2050 y espero que sea de vuestro interés y de vuestra autoridad quedo dispuesta a cuantas preguntas consideren necesarias muchas gracias pues muchas gracias Pilar por tu ponencia no sé si alguno tenéis alguna pregunta para iniciar un debate aquí parece que entendí en primer lugar muchísimas gracias por la conferencia ha sido amplia y abarcado muchísimos aspectos y nos has dado una clara información de lo que hay que hacer y de lo que estás haciendo yo soy química trabajo en materiales ecoeficientes cuando estáis hablando de materiales ecoeficientes podrías decirnos un poco más a qué tipo de materiales ecoeficientes fundamentalmente te refieres a temas de la reutilización como árido de árido reciclado si me pudieras aclarar un poquito más sí bueno fundamentalmente es la incorporación dentro de la materia prima ¿no? del porcentaje de residuos que nos permite la normativa de la incorporación de por ejemplo poliestileno expandido para comprobar si con eso podemos mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo de recursos materiales y por ende de consumo de recursos naturales y su aplicación bueno pues en sustitución de los convencionales ladrillos a ser posible en la fachada de los edificios como elemento portante en otras ocasiones incluso como pavimento ¿no? de en el suelo o como trasdosado de otros edificios en función de los resultados que vamos obteniendo podemos ver y acercándonos a la normativa donde podemos colocar por eso hablo de carácter general de productos ecoeficientes ¿no? porque cuando empezamos tenemos a lo mejor en mente la idea de como han hecho las compañeras un bloque que se pueda utilizar como elemento portante en una construcción en una planta en un chalet de dos plantas o tres y a lo mejor en España eso no es posible ¿no? entonces tenemos que pasar bueno pues que se convierta como un revestimiento ¿no? dentro de esa hoja de cerramiento ¿no? entonces se hacen el producto se hacen dosificaciones para ver cuál es la adecuada se le hace el ensayo correspondiente para que cumplan bueno por la resistencia a compresión la resistencia al fuego que es la que más trabajo nos cuesta pasar ¿no? y también la más costosa económicamente y finalmente pues ver cómo podemos utilizarlo ¿no? para mí cualquier producto que logre generar menos residuos en la obra utilizarlo y disminuir la huella ecológica dentro del proceso de construcción y el análisis de ciclo de vida de esos materiales está suponiendo una mejora al medioambiente ¿no? Muchísimas gracias reitero muchísimas gracias por esta magnífica gracias gracias a vosotros yo también me sumo a la enhorabuena por el planteamiento porque es una realidad que parte construido no solo en España sino en el resto del mundo de la rehabilitación ¿hay algún aspecto en el que estoy de acuerdo? no de ello si te gustaría comentártelo es que dices que el código técnico de alguna forma es un mito en cuanto a lo que está bien y lo que está mal mi opinión y trabajé muchos años en coordinación de código técnico y demás creo que debemos ir mucho más allá es verdad es un mito entre lo que había y lo que no había antes no había antes existente no era normativa luego empezó pero si queremos llegar a esos objetivos el salto es muchísimo mayor o sea el código técnico ya se ha quedado muy anticuado y de hecho se está cambiando con lo cual realmente realmente hay que renovarlo todo o casi todo con lo cual aún más en la necesidad de proyectos de investigación que marcas en la segunda parte de tu intervención a mí me ha gustado especialmente la intervención porque marca precisamente esas necesidades y luego cómo se pueden hacer pequeñas o grandes ayudas en ir hacia la senda correcta que es la senda de la realización del parque mediante materiales mediante la experimentación mediante BIM mediante todo ese cúmulo de experiencias que son cada una de ellas más y más interesantes entonces la pregunta que tenía que hacer es ¿y hacia dónde ahora? ¿hacia dónde continúa esa investigación? ¿hacia más nuevos productos? ¿hacia más modelos? ¿hacia dónde? Ayer leía un artículo que se llama Envejezando en el país de una persona de Fernando Caballero y decía precisamente eso que los habitantes de 2050 no que seremos nosotros espero alguno de ellos a mí me gustaría estar todavía aquí pues tendremos ciudades en las que no podemos vivir entonces nosotros mismos que estamos ahora ¿hacia dónde avanzamos? y en tu caso ¿hacia dónde va a avanzar tu investigación? Bueno es una gran pregunta porque yo siempre soy de las personas que creo que el mundo puede mejorarse siempre siempre vivo en una continua mejora de mí misma y de mi trabajo y por tanto que hay que hacerlo de una forma activa entonces como bien dices para mí todos estos trabajos como que ya están enfocados ya están encaminados pero creo que es insuficiente como bien dices para llegar a ese fin yo creo que hay un aspecto que no se ha abordado todavía y es también importante es la ejecución ¿no? como ya he dicho y como bien has insistido el código técnico no lo resuelve todo pero también hay una parte importante que es bueno que tal vez también nosotros los que ejecutamos las obras que construimos tenemos que ayudar también al código técnico y proponer cuáles son soluciones técnicas que pueden darse y que mejoren las construcciones de hoy en día como ya he dicho gracias a mi trabajo profesional también he podido experimentar que el proyecto puede estar perfectamente definido en el proyecto y sin embargo no estar correctamente ejecutado y esas son las carencias y las deficiencias que tiene nuestra sociedad yo creo que ahí es donde yo insistiría ahí es donde yo empezaría a incidir porque como ya he dicho por supuesto esto sigue en camino pero ya va solo creo que ya está enfocado y tenemos que seguir avanzando en esas nuevas necesidades y también conocer las necesidades de esas características de confort que requiere la gente porque también cada vez queremos más queremos estar más cómodos queremos estar más calentitos en el invierno más calentitos en el verano y bueno cuáles son esas nuevas necesidades y esas nuevas exigencias que esa población envejecida va a requerir y como no somos viejos pues todavía no podemos saberlo que es lo que se nos presenta no sé si he respondido a tu pregunta perfectamente gracias bien no las veo aquí ah vale Pilar muchas gracias por la por la presentación es muy agradable tenerte aquí en el instituto hemos tenido pues trabajos en común he participado en las conferencias a través de charlas a través de informes y de materiales bueno y ya que hay varias preguntas no quiero extenderme quiero comentar dos cosas nada más uno bueno ya que el tema de la conferencia de rehabilitación de rehabilitar el coficientemente los edificios y los barrios es un tema en el cual sabemos que estamos trabajando también nosotros sin embargo hay un tema hay que que nos preocupa porque no tiene salida y es difícil que es el tema de los costes de la rehabilitación los muestras estos gráficos donde se trata de viviendas anteriores al 80 en las ciudades en barrios pero justamente esas viviendas que necesitan rehabilitar son de las personas que menos recursos tienen entonces un gran problema y lo vemos a menudo es esa rehabilitación la gente que tiene que rehabilitar pues por vivienda puede salir entre 10.000 y 30.000 euros cada vivienda eso a muchas personas que sufren pobreza energética que son mayores que no tienen posibilidades les es muy difícil por lo tanto es un tema que escapa de nuestro campo como profesionales de la estructura de la ingeniería de la eficiencia energética pero es un tema difícil y que todavía no hay solución a pesar de que ya han habido algunos casos en que sí se están apuntando y otro tema que quiero comentar y que un poco por hacer por recordar a Julián Salas con el tema de la de la cooperación internacional cuando nos dices que va a haber 8.600 millones en el 2030 y que el 60% de la población no vivir en ciudades es cierto pero el gran problema es que de esos 8.600 millones de personas pues probablemente un 80 o más de un 75% van a estar en los países en vías de desarrollo en ciudades con pobreza extrema y que bueno que el problema no es la eficiencia energética ni edificios de energía casi no sino que son otros problemas que muy bien lo conoces y que con estas relaciones con América Latina habrán visto por qué se vean Buenos Aires o estas ciudades de Venezuela o Colombia o por qué yo creo que esto no nos debemos olvidar y aunque no es el tema de la conferencia como ha sacado ese tema de la población ojo porque la población el crecimiento no está aquí no está en el primer mundo el crecimiento está en el tercer mundo ahí es donde los problemas son cada vez más graves y donde la población va a venir al primer mundo realmente a resolver sus problemas muy interesante las preguntas Ignacio bueno en primer lugar hablando del tema de los costos eso es algo que nos preocupa muchísimo a nosotros dentro de mi grupo de investigación como ya he dicho pertenece a la ETSIA la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Edificación y por tanto hay mucha gente que se encarga desde hace muchísimos años en trabajar en estos aspectos en concreto la tesis de Elía y la tesis de Patricia son las dos que más controlan estos aspectos es decir con la tesis de Belías conseguimos desde la fase de diseño cuantificar eso cuáles son los costes económicos de la futura rehabilitación como bien sabe y como yo he podido comprobar en las licencias que yo he dado bueno que he supervisado los proyectos que he supervisado en gerencia cuando eran proyectos de rehabilitación entonces decía a determinar por la dirección facultativa y decía madre mía la de trabajo que tiene el director de obra y el director de ejecución porque no había nada diseñado eso también bueno pues conllevaba unos costes superiores sin embargo el control de esas nuevas herramientas informáticas las nuevas tecnologías nos permite definirlo y cuantificarlo y además el poder optimizar cuáles son las soluciones que más rentables son desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental incluso teniendo en cuenta las instalaciones como hablaba Patricia ayer recuerdo ayer recuerdo de la exposición de ella que se hizo mediante streaming bueno que el coste de la rehabilitación que había calculado para el edificio de la barriada Renfe en Sevilla que también tuvo una importante repercusión salía a 83 euros el metro cuadrado vale entonces decimos vale ese es el precio sabemos cuánto va a costar rehabilitar y hacer eficiente ese edificio como bien hemos dicho hay otra tesis vinculada que lo que pretende es decirle a las administraciones públicas ojo que necesitamos que inyecten dinero para las familias más desfavorecidas porque además en estos edificios pues sufren de pobreza energética no tienen acceso como bien dice son gente mayor que solamente tienen pensiones o sea que no tienen disponibilidad económica pero por eso creo que es bueno que nosotros le enseñemos a coordinar todas estas acciones o todas estas actuaciones ¿no? es decir oye hay una subvención que va a controlar este aspecto que puedes utilizarlo para por ejemplo si tengo que hacer pintar la fachada pues en lugar de pintar y picarle enfoscados si coloco un sate por decir algo pues estoy mejorando la eficiencia energética y además estoy ahorrando el tener que hacer unas medidas de conservación en esa fachada ¿no? entonces desde mi punto de vista y de los trabajos que he dirigido para mí están controlados los aspectos económicos sé cuánto va a costar la inversión de la rehabilitación y además me va a dar la opción que sea más ventajosa económicamente y más rentable y que la voy a elegir yo si en unos casos es priorizar en la refrigeración si en otros casos es incidir en la calefacción o en otros aspectos económicos ¿no? entonces con las tres tres que he citado en concreto con la de Elías y con la de Patricia resolvería un poco esa pregunta que me has hecho si bien vuelvo a insistir que con la de Manuel lo que queremos es un informe que llevarle a la administración pública y decir oiga oiga que aquí es donde tienen ustedes que inyectar el dinero ¿no? aquí es donde es necesario y en cuanto a lo que hablas de la población efectivamente ese aumento de la población pues se da según las Naciones Unidas o el único informe de la ONU era en Asia y África ¿no? como bien has dicho que son las más desfavorecidas quizás no lo he hablado aquí porque podría resultar más deslúcido pero también he trabajado en proyectos de investigación además eran pasados en Bolivia ¿no? en el término municipal de Tariquía ¿no? una reserva natural entonces allí obviamente lo que nosotros apoyábamos eran nuestros conocimientos para con los recursos naturales que ellos tenían con el barro con la paja el poder hacer construcciones siguiendo sus bueno pues sus necesidades conocer cuáles eran los modos de vida de los usuarios la familia y construir de una forma sostenible y económica con los recursos materiales que ellos tenían ¿no? puedo decirte incluso que el dinero de la financiación del proyecto se lo regalamos o lo empleamos sin que construyesen unos hornos para poder cocer los adobes ¿no? porque veíamos que realmente lo necesitaban entonces es también fundamental como bien dice no olvidarse de esos crecimientos de esas poblaciones ¿no? con menos recursos como bien he dicho era uno de los objetivos ¿no? acabar también con la pobreza ¿no? lógicamente no solamente hablar de las nuevas tecnologías y de las ciudades ¿no? y también estamos trabajando en ese sentido con estos con nuestros países o sea que por lo menos nuestro punto de vista desde nuestro punto de vista estamos apoyando o aportando nuestro grano de arena que en este caso yo creo que son los conocimientos que tenemos para lograr mejorarlo bueno antes de seguir por aquí vamos a leer algunos comentarios como habéis visto pregunta una de las personas que está conectada ¿quién integra el grupo de expertos que el Ministerio de Fomento ha creado para desarrollar herramientas y materiales de desarrollo como ¿cuál es? ¿quién integra el grupo de expertos que el Ministerio de Fomento ha creado para desarrollar herramientas y materiales? no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere y luego comenta también esta misma persona ¿por qué en los planes de vivienda muchas ciudades de comunidades autónomas de España evitan la facilitación y no son una herramienta para la ciudadanía? ¿evitan la facilitación? es difícil si alguno de los presentes sabe interpretar esa pregunta me la transmite y entiendo contestarla pero no sé un poco lo que pasa es que son tan recientes que no todas ya digo que ayer se dio la última entonces todas han sido desde julio lo estarán por aquí ¿había alguna pregunta más? Sí enhorabuena Pilar por la excelente conferencia que nos has que nos has dado y todos los datos tan precisos yo haría hincapié también en una cosa es muy sospechoso que todas las tesis y todos los trabajos se fijan en el envolvente del edificio pero la otra parte que sale también en tus láminas ahí dedicarme un poco que es el fomento de la energía renovada igual que en Bolivia empezaban un recurso que era ahí de la tierra entonces tenemos el sol y yo no veo que veo empresas como Rothwell como Nauf como Isobergoe como San Goven están detrás de todo esto detrás de tu máster están como patrocinadores pero no veo las empresas de energía renovable ¿por qué no fomentamos el sol en la energía en fachadas en cubiertas ¿por qué no fomentamos la geotermia? ¿qué está pasando con el fomento de la energía renovable para una especie de autosuficiencia en cada vivienda o en cada barrio? ¿por qué ese eslabón siempre nos queda atrás nos queda olvidado de segunda prioridad? ¿cuál es tu opinión al respecto de ese tema? Bueno, yo no creo que sea una segunda prioridad si no incido en ella es porque creo que se empezó antes que con estos aspectos lo primero que se empezó a trabajar fue con la energía fotovoltaica con los paneles solares entonces hace muchos años que ya empezaron a implantarse a instaurarse a supervisarlo cuando trabajaba en el servicio de licencias urbanísticas en la gerencia de urbanismo por ahí empezó entonces si bien he ido ahondando en investigaciones que trabajen más con la envolvente de la edificación primero por mi especificidad en el departamento de construcciones arquitectónicas 1 y porque como hemos visto pues supone casi el bajar con esos aspectos el 80% en cuanto a las construcciones las instalaciones por supuesto que son muy importantes y se las dejo a mis compañeros de instalaciones con los que también guardo una estrecha relación y que incluso muchos de ellos han aportado sus conocimientos en el máster que dirijo en la universidad y tienen una gran importancia y una parte dentro de los módulos o sea que no las olvido porque representan un importante papel dentro de la misma solamente que las investigaciones no me centro en ellas porque creo que hay otros expertos que son los que deben o no que conozco que están trabajando y como luchamos por un mismo objetivo común si yo conozco a los que están trabajando en ello y lo están haciendo muy bien vamos a ir por otra vía para al final llegar al mismo camino y ir sumando pero no para nada le doy una menor importancia y bueno si bien creo que es que todo lo contrario que aquí estamos muy avanzados en ese sentido si he citado bueno porque en Latinoamérica tiene un gran problema para que avancen las energías renovables como se puso de manifiesto en las conclusiones del Congreso Internacional pero entiendo que en España eso no es así o sea que por eso quizás me he centrado más en otros aspectos dentro de mi trabajo de investigación y si es verdad que también se estaban centrando por ejemplo en el tema de las instalaciones Paz de Julio sí que trabaja directamente con las instalaciones lo que pasa es que tampoco he ahondado dentro de las tesis porque si no podía llevarme aquí las tres horas hablando de cada una de ellas no sé si he respondido a tu pregunta yo te puedo asegurar que en todas ellas la arquitectura bioclimática y las instalaciones fotovoltaicas y las instalaciones fotovoltaicas y para agua caliente están contempladas por lo menos en la parte que yo conozco desde mi punto de vista profesional o sea que para mí es por donde se empezó y por tanto hay más avance en ese sentido para mí es que estamos muy bien dirigidos ¿más preguntas? muchas bueno pues agradecerte de nuevo ha estado muy bien tu ponencia y el debate es muy agradable así que nada más lamento no haber respondido a las preguntas del streaming porque no la entendía muy bien bueno muchísimas gracias a vosotros gracias muchas gracias 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 no porque me han traído o sea que la chica esa que estaba aquí me ha recogido espero que os haya sido muy agradable gracias